Los días de olvido e indiferencia en las calles chalacas quedaron en el pasado, porque un nuevo Callao se está forjando para cambiar la realidad de miles de familias, que hoy caminan más seguras, en una ciudad más limpia y ordenada, con espacios dignos que puedan disfrutar grandes y pequeños. Porque en este nuevo Callao, ¡progresamos todos!